Siempre ha, siempre picante Si te trae que yo ya no creo que aguante Siempre ha, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el sendante Todos se mueren por probar de mi venido Y lo que quiero es mío aunque se ajeno Hasta en arrubas por mi figura Quieren conmigo, eh Hasta Ibiza cuando yo llego Dice nanita, eh Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Siempre ha, siempre picante Siempre ha, siempre picante Si te trae que yo ya no creo que aguante Siempre ha, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el sendante Todos se mueren por probar de mi venido Y lo que quiero es mío aunque se ajeno Hasta en arrubas por mi figura Quieren conmigo, eh Hasta Ibiza cuando yo llego Dice nanita, eh Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Siempre ha, siempre picante Si te trae que yo ya no creo que aguante Siempre ha, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el sendante Todos se mueren por probar de mi venido Y lo que quiero es mío aunque se ajeno Hasta en arrubas por mi figura Quieren conmigo, eh Hasta Ibiza cuando yo llego Dice nanita, eh Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Y te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Siempre ha, siempre picante Si te trae que yo ya no creo que aguante Siempre ha, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el sendante Todos se mueren por probar de mi venido Y lo que quiero es mío aunque se ajeno Hasta en arrubas por mi figura Quieren conmigo, eh Hasta Ibiza cuando yo llego Dice nanita, eh Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Siempre ha, siempre picante Siempre ha, siempre picante Si te trae que yo ya no creo que aguante Siempre ha, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el sendante Que todos se mueren por probar de mi venido Y lo que quiero es mío aunque se ajeno Hasta en arrubas por mi figura Quieren conmigo, eh Hasta Ibiza cuando yo llego Dice nanita, eh Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Te gusta mi sensualidad